¡Hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Karen, por si no me conocen. Soy consultora de belleza natura en Buenos Aires, Argentina y hoy los recibo en mi living porque en la habitación donde suelo filmar estamos haciendo algunas reparaciones y me acaba de llegar mi caja de mi primer pedido del siglo XII en Buenos Aires, Argentina. Así que estoy muy entusiasmada porque dentro de esta caja hay un montón, montón de lanzamientos y les quiero hacer el unboxing lo antes posible para poder empezar a probar los productos, los labiales, los esmaltes, los perfumes. Así que estoy muy entusiasmada. ¡Empecemos! Antes me gustaría decirles que como estoy en el living, estoy mucho más cerca de la calle y puede ser que se escuchen ruidos de camiones, de autos, de todo el tránsito porque estoy en una avenida así que hay mucho, mucho ruido y les pido mil disculpas si el sonido no es lo mejor. Pronto voy a poder comprar un corbatero para que el sonido de mi voz se escuche mucho mejor y ahí sí... Se va a escuchar bien. Hermoso lo acomodado que está. La verdad que las que somos consultoras o consultores sabemos que algunas cajas llegan todo muy desacomodado y hasta pueden llegar algunas cajas de productos un poco dañadas por el trayecto, pero la verdad que esta caja me vino súper, súper acomodada. Nunca recibí una caja tan acomodada. Como les conté en otro video, lo que yo suelo hacer es hacer un pedido pequeño, apenas comienza el ciclo, para poder conocer los lanzamientos, las promociones y también poder sacar fotos de los productos para mis redes sociales y para poder compartir las reseñas con ustedes. Bueno, lo que primero veo es este bolso de Natura que lo adquirí directamente desde la revista Mi Consultoría o Mi Natura y la verdad que tenía muchas ganas de poder tener este bolso. Como saben los que son de Argentina, las consultoras y consultores saben que este bolso es sumamente caro, pero desde que vi las fotos en la revista dije yo lo necesito, lo quiero. Yo lo vi como una inversión para el negocio, no es lo mismo utilizar cualquier bolsa que poder visitar a una clienta con este bolso y colocar todas las bolsitas de los productos para hacer la ronda de entregas en este bolso que es divino. Yo pensé que iba a ser de tela y es de tela, pero por adentro es todo, todo forrado, así que me encantó, estoy muy contenta. Les repito, es una inversión para el negocio, cualquier gasto de este tipo siempre sientan que es una inversión y no un gasto innecesario o un gasto que no les va a devolver más ganancia. Me encantó. Bueno, acá hay bolsitas para los pedidos que me estaba quedando sin y una clienta me pidió este exfoliante antiseñales de Cronos que la realidad me encanta un montón, yo se los súper recomiendo, es para todo tipo de piel, pero está más indicado para pieles maduras. Me pidieron también las perlas bronceadoras de Natura Una que son divinas, divinas. Y son muy, muy buenas. Dejan un efecto bronce, como bronceada y con un sutil brillo muy lindo que lo pueden utilizar desde un rubor hasta un bronzer. Bueno, me pidieron nuevamente un sacapuntas de Natura Una que, chicas, chicos, es el sacapuntas que tienen que tener. Bueno, si están buscando un sacapuntas, les recomiendo el de Natura Una porque sacapuntas perfecto, está siempre afilado, se puede limpiar, tiene para dos tipos de tamaño de lápices, así que es el sacapuntas del mercado, sumamente recomendable. Me pidieron también este desodorante antitranspirante Herba 12 48 horas Rolón Invisible que es increíble y que estaba en promoción, así que para aprovechar en este ciclo, este desodorante es la fragancia que más gusta entre todos los clientes y clientas de Natura. Y encima es 48 horas y ahora es invisible, es decir que no mancha la ropa. Bueno, ahora sí, vamos con el primer lanzamiento de este ciclo que son los labiales líquidos de la línea Faces, se llaman Super Brillo y estoy muy entusiasmada porque quiero probarlos ya. Prometo terminar este unboxing y ponerme a filmar una reseña completa sobre estos labiales, a ver si duran, a ver cómo quedan. Miren lo que es, tienen un brillo como si fuese una especie de como brillantina, como glitter, pero muy sutil, muy lindo. Este es el vermelio Love, o sea rojo amor y me fascina, debe quedar precioso en los labios. Este es el Violeta Life. Qué lindo, qué ganas de que sea carnaval, de que sea fiesta para usar estos colores. Este es el Rosa Bang. Muy de fiesta, muy de carnaval, díganme en los comentarios si están esperando esta reseña, si ya los probaron estos labiales, qué opinan. Bueno, y por último tenemos el Rosa Glam. Ay, qué lindo. Es un rosa más nude. Increíble. Siento que van a quedar muy, muy lindos en los labios. Bueno, y seguimos con los lanzamientos, pero en este caso no es un lanzamiento de una nueva fragancia, sino más bien que Natura cambió el formato, el embalaje, el frasco de los perfumes Biografía, que es un clásico de Natura. Cumple 25 años esta fragancia. Y yo estoy muy emocionada porque les voy a contar algo. Este es de una clienta y este me lo compré para mí. Yo este perfume, el Biografía, no lo siento en mi piel hace años, años. Me acuerdo que cuando yo tenía 14 años, mi mamá me había regalado un deo corporal, pero de Biografía. Mi mamá es de Brasil y no me acuerdo si me lo había comprado en Brasil o si lo habíamos pedido a alguna consultora en Argentina. No me acuerdo si en Argentina, hace tantos años, cuando yo tenía 14, había deos corporales de Natura Biografía. Y yo me acuerdo que para mis clases de teatro musical y para la primaria me lo colocaba el deo corporal. Yo sentía que me estaba colocando el perfume. Así que voy a estar sintiendo este perfume nuevamente con ustedes, pero después de 12 años. Y estoy muy, muy emocionada. Aparte vamos a ver lo lindo que es este frasco, esta nueva botella. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! 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 Es hermosa esta botella. Es muy elegante, es muy sofisticada. No sé ustedes qué opinan, pero a mí personalmente la botella anterior de Biografía, tanto el masculino como el femenino, no me gustaba para nada. Me parecía que era muy barata, muy hecha así nomás, como queriendo imitar a otras fragancias. Me hace acordar mucho al Chanel redondito, porque también tenía esa estructura redonda, la botella, y no me gustaba para nada. Aparte, muchos clientes habían tenido problemas con el spray, porque se les rompía un montón. Así que Natura entendió esto, entendió que no estaba funcionando esta botella y la cambió por esta que es divina. Sí, tiene otro peso, la tapa. Y esta es una válvula que está a la altura del precio y la performance de los perfumes de Natura. Bueno, por eso estoy muy contenta y siento que se va a vender un montón este perfume. Sí, me hace acordar mucho cuando era chiquitita. Es una fragancia floral, moderada. Es para una mujer grande, no es para una chica de 12 años. Pero bueno, no sé a mí qué me pasaba, que me gustaba usarlo de chica. Es muy fresco, es muy femenino. Así que déjenme en los comentarios si les gustaría una reseña completa de esta fragancia. Bueno, y otra cosa que adquirí para mí, para mi negocio, son estos barbijos de Natura, tapabocas en realidad, de tela, que son reutilizables. Y la verdad es que tenían un valor sumamente económico. Así que dije, ¿por qué no? ¿Por qué cuando me encuentro con clientas y clientes, por qué no poder utilizar este barbijo con la marca Natura para poder representar mi negocio? Y vienen dos, así que seguramente uno se lo voy a regalar a mi compañero que sale con la moto, con la bici. ¿Qué opinan? Son muy lindos. Muy, muy lindos. Estoy muy contenta. Bueno, y seguimos con los lanzamientos. Estos esmaltes eran algo que estaba esperando un montón. Es más, ya me quité mi color favorito, que es el castaña. Me lo quité para estar preparada para utilizar estos esmaltes, que son el rubí, el rouge, el marsala, que es un rojo profundo, un rojo oscuro, intenso, y el cereya o cereza, que es divino también, me encanta. Y estos esmaltes son parte de la colección Pasión por el Rojo, que empieza a jugar con la tendencia de utilizar un esmalte con el mismo tono de los labiales. Así que vamos a conocer los labiales. Bueno, el primer labial con el que me encuentro es el labial CC Hidratante en el tono Rouge. Y este tono de labial va con este tono de esmalte. No se preocupen que voy a hacer una reseña completa mostrando cómo quedan en las uñas y cómo quedan en los labios y cómo quedan juntos. Recuerden que el labial CC tiene una tecnología especial, tiene factor de protección solar, son hidratantes, también quitan las líneas de expresión en los labios con el uso continuo, es sumamente recomendable. Bueno, el siguiente labial de la colección Pasión por el Rojo es el lápiz labial mate larga duración, que también tiene factor de protección solar, 15 en este caso, y es con este packaging redondito. Estos labiales me encantan y son realmente de larga duración. Este es el Marsala, que miren lo que es. Y este, este labial va con este esmalte. El siguiente labial de la colección es el labial intransferible mate. Este es un labial líquido que me encanta. Estos labiales son mis favoritos de todos los labiales UNA. Cuéntenme en los comentarios qué línea de labiales de Natura son sus preferidos. Los míos en este momento son los labiales intransferibles líquidos. Y este es en el tono Cereza. Miren lo que es. Y este tono, el Cereza, va con este esmalte Cereza. Y bueno, el último labial de la colección Pasión por el Rojo es el gloss labial con factor de protección 15 también, que aporta brillo, protección y tiene acción anti señales. Estos glosses son lo más, son muy recomendables. Para clientas también con labios y pieles maduras, porque tiene una acción anti señal. Es decir, con el uso continuo de este labial, no solo nos protegemos del sol, sino que también podemos generar un retroceso en las líneas de expresión de nuestros labios. Este es en el tono Rojo 100. Y si no me equivoco, va a la par del Rubí. Y estos me parece que van a ser mis favoritos. Bueno, me encuentro por fin con una revista en papel de Natura, que es la revista correspondiente al ciclo 13. Estoy muy contenta porque es una revista grande. Y por lo que tengo entendido, no van a volver a salir revistas en papel por mucho tiempo. La verdad es que pudimos continuar con buenas ventas a través de la revista digital. Y no saben la cantidad de papel que se gasta haciendo las revistas. Y si las ventas más o menos fueron las mismas, la empresa Natura está empezando a tomar la decisión de tal vez soltar las revistas en papel. Y personalmente sí, las voy a extrañar porque yo sé que las clientas y clientes quieren tocar la revista, quieren sentir la revista. Y es muy diferente la experiencia. Pero el planeta es uno y hay que cuidarlo. Y me parece que es una buena decisión de Natura. Y es una decisión que va conforme a los valores de Natura como empresa. Me parece que abogar sobre el cuidado del planeta y emitir un montón de revistas de papeles hay algo que no iba a estar bien. Así que me parece muy, muy bien. Pero esta la voy a atesorar. Bueno, y también me llegó la revista Minatura con todos los tips sobre la venta para el ciclo 13. Me llegó también el famoso discover de perfumes para el evento, para el showroom Día de las Madres. El discover, por si no saben, son estas etiquetas olfativas en donde podemos levantar y podemos sentir la fragancia. Acá hay más discovers de perfumes. Y como franja de premio me vinieron estos jabones de todo día de frambuesa y pimienta rosa. Y también me vino de frutas rojas el jabón líquido de todo día. Como otra franja de premios me vino el kayak, el deo corporal masculino. Y como otro premio me vino este producto que hace un montón ustedes me lo vienen recomendando. Que es el fluido multiprotector de la línea Kronos. Que tiene factor de protección 50. Este me lo voy a quedar para mí, para probarlo, para también compararlo con el protector solar fotoequilibrio facial. Que también tiene factor de protección 50. Porque sé que este debe tener una tecnología superior al fotoequilibrio facial. Así que los quiero comparar y quiero poder traerles la diferencia entre esos dos protectores. Cuéntenme en los comentarios si les gusta la idea de este video. Y como última franja de premios, este correspondía a el premio Amarre. Que tiene que ver con los productos de perfumería y maquillaje. Tanto del ciclo 10, 11 y 12 si no me equivoco. Y bueno, yo me pude ganar por mis ventas el perfume Natura 1. Este también me lo voy a quedar para mí porque yo no lo tengo. Y quiero hacerles una reseña de este perfume. ¿Qué opinan? Déjenme también en los comentarios si quieren que hable de este perfume. Y para finalizar me vinieron estas dos muestras. Este es del Luna Rubí. Que también quiero probarlo. Me muero de ganas de probar este perfume. Seguramente apenas lo tenga en mi mano les voy a hacer una reseña completa. Una muestra de este perfume me lo voy a quedar para mí. Y lo voy a oler lo antes posible. Y el resto se los voy a dar a mis clientas que aman la perfumería Natura. Y la otra muestra de perfumes es el frescor aromático de Acai. Que me encanta. Yo lo tengo, lo utilizo mucho, mucho. Ya me está quedando muy poquito de mi frasco y me encanta. Es un frescor sumamente recomendable. Es fresco, es frutal. Es uno de los frescores favoritos de muchas. Así que estoy muy contenta de poder tener muestras para compartirle a mis clientes. Y como último regalito de Natura me viene este clásico ya alcohol en gel para manos antibacterial. La verdad es que me parece una iniciativa muy muy buena de Natura. Poder darnos de premio, de regalo estos alcoholes en gel. Yo tengo el mío que lo utilizo un montón. Y también se los regalo a mis clientas que las quiero cuidar y les quiero hacer un gesto muy significativo en este momento especial. Así que ténganlo en cuenta. Poder también regalar como gesto a sus clientes porque se agradece un montón. Bueno y eso fue todo. Este fue mi unboxing de mi primer pedido del ciclo 12. Espero que les haya gustado. Ojalá que venga un segundo pedido así de grande y así de lindo. Estoy muy contenta de poder compartir este momento con ustedes. Si les gustó el video les pido que me dejen un like. Que lo compartan también con sus conocidos, con sus amigos y amigas. También suscríbanse al canal. Déjenme comentarios si tienen ganas que les haga algún video en especial o que hablemos de algún producto en particular. O de cualquier otro producto que vieron acá. Mi nombre es Karen. Les mando un beso enorme. Me voy rápido a filmar mi video reseña sobre la colección Pasión por el Rojo.